hola a todos bienvenidos al curso de introducción a la física partículas hoy vamos a empezar a ver o vamos a continuar con la materia sobre QED sobre la electrodinámica de espinores cargados de fermiones cargados y en este caso vamos a continuar con lo de la conjugación de carga que era lo que nos habíamos quedado la última clase que llevamos al final y estábamos empezando a explorar qué significaba el operador conjugación de carga para los campos fermiónicos que en este caso tenía una implicación bastante directa que a consecuencia de que estábamos dando vuelta a la carga eléctrica nuestros fermiones o nuestros espinores que son los que aparecen en la ecuación de Irak tenían que transformar de una manera especial para que representase a una partícula con la carga opuesta pero la misma característica en cuanto a masa que el fermión original entonces de esa manera habíamos descubierto o introducido lo que son el operador conjugación de carga y cómo este operador de conjugación de carga actúa sobre nuestra partícula entonces vamos ahora a seguir con la materia muy bien entonces en ese contexto en el contexto estamos viendo la conjugación de carga voy a regresar un poquito para que lo vean los que no no vieron la clase la última vez entonces básicamente cuando trabajamos con la conjugación de carga nuestro objetivo es básicamente tener un nuevo espinor donde lo que antes aparecía como menos la carga eléctrica para el espinor original era más la carga eléctrica básicamente lo que estábamos haciendo es básicamente generar generar la derivada covariante por ejemplo lo que estábamos tratando de obtener era básicamente un espinor relacionado con el espinor original pero que tuviera la carga opuesta ya que lo que habíamos aprendido de la parte de la electrodinámica de la electrodinámica normal cuando vimos las ecuaciones de Maxwell era básicamente que existía la operación conjugación de carga que le daba vuelta el signo a la carga eléctrica y eso tenía como consecuencia que la corriente eléctrica o la cuadricorriente cambiase de signo que el potencial electromagnético cambiase de signo también etcétera etcétera de tal manera que ahora estamos viendo el caso directo donde la carga eléctrica está asociado a un campo fermiónico y ese campo fermiónico a consecuencia de la conjugación de carga ocurría que cambiaba de signo el valor de la carga eléctrica que tenía asociado de tal manera que obteníamos todo de una manera consistente bien entonces ahora si nos vamos a un detalle un poquito más tratamos de hilar fino sobre lo que era nuestro espinor sobre nuestro espinor que estaba de cuatro componentes que si se acuerdan lo podíamos dividir en sus componentes quirales o sea en dos espinores de dos componentes cada uno y vamos a ver cómo este conjugación de carga actúa sobre estos estados quirales básicamente si teníamos el espinor fi sí perdón que este venía se lo podíamos clasificar como la parte left handed y el espinor chi y el espinor xi que era la parte right handed nosotros sabíamos que ese espinor va a tener una un un conjugado de carga donde la parte left handed lo vamos a conocer como el espinor xi conjugado carga y el espinor xi conjugado carga correspondería a la parte left handed del espinor conjugado carga pero eso no nos está diciendo que el espinor chi y el espinor xi conjugado carga son básicamente el mismo objeto transformado no tenemos que ver cuál es la relación vía lo que sabíamos sobre la conjugación de carga entonces en este caso lo que habíamos visto el otro día es que el operador conjugación de carga significa multiplicar al espinor complejo conjugado con la matriz gama 2 y multiplicarlo por un factor menos i eso si lo transformamos en matrices de Pauli básicamente se transforma en el operador esto que está acá sería menos i gama 2 si lo quieren ver como de esa manera entonces básicamente por un lado vamos a tener la parte relacionada con el chi conjugado carga y el xi conjugado carga tiene que ser igual a la multiplicación de esta matriz menos i gama 2 sobre los estados complejos conjugados chi conjugados y xi conjugados complejos conjugados en ese sentido nos va a entregar que debido a que esta matriz es anti diagonal y con un signo menos nos va a entregar que la parte que es left handed de nuestro espinor conjugada carga va a estar relacionado con el espinor si que era la parte right handed entonces eso significa que cuando hacemos conjugación de carga también estamos dando vuelta a los estados de quiralidad y eso va a ser una cosa súper importante en especial cuando uno quiere estudiar otros tipos de partículas como por ejemplo los fermiones de mayorana donde supuestamente o en principio los neutrinos deberían ser una clase especial de fermiones que clasifican sobre que se denominan fermiones de mayorana a diferencia de las partículas cargadas eléctricamente como el electrón los watts etc que esas clasifican como fermiones de Dirac y vamos a ver un poquito la diferencia hasta ahora hemos visto casi todos los casos con respecto a los fermiones de Dirac y ahora nos vamos a fijar un poquito sobre los fermiones de mayorana muy bien entonces cuando hablamos de estos fermiones de mayorana vamos a hablar de un tipo de soluciones que tiene la ecuación de Dirac que nos permite escribirla pero utilizando la mitad de los grados de libertad original y esto es una de las cosas que en su momento Dirac no lo vio pero el autor de mayorana si se dio cuenta que la ecuación de Dirac podía ser escrita solamente utilizando la mitad de los grados de libertad que necesitaba la ecuación de Dirac y eso da un caso bastante interesante porque partículas en ese esquema significaba que eran su propia antipartícula por ejemplo nosotros sabemos que el positrón es la antipartícula del electrón y sabemos distinguirla uno tiene carga eléctrica positiva uno tiene carga eléctrica negativa por ejemplo partículas neutrales si hacemos la conjugación de carga al ser eléctricamente neutrales su conjugación de carga nos mandaría un espinor de una partícula que también tiene que también es eléctricamente neutral pero van a haber partículas neutrales donde la antipartícula va a ser distinta y partículas neutrales donde su antipartícula va a ser exactamente igual y este es el caso de lo que se denomina fermión de mayorana y son eventualmente un tipo de fermión que podrían describir la naturaleza de los neutrinos entonces en este caso los fermiones de mayorana se van a describir de manera muy simple básicamente si tenemos nuestro espinor de cuatro componentes yo voy a decir que mi espinor de cuatro componentes está dividido en dos partes por un lado su componente left-handed que va a ser por ejemplo el espinor key y por otro lado la componente right-handed que va a estar constituida por el conjugado de carga de nuestro operador de nuestro espinor key que está acá arriba entonces de esa manera nosotros ya vemos que nuestro operador va a tener o sea nuestro espinor va a estar descrito de esa manera una de las cosas importantes que va a llevar esto es el hecho que si aplicamos o si generamos lo que es el conjugado de carga del espinor key este nos va a dar exactamente el mismo espinor original eso significa que el espinor conjugado de carga y el espinor original son exactamente el mismo objeto por lo tanto clasifica el caso de que la partícula y la antipartícula están descritos por el mismo campo entonces eso cuando uno habla de que son su propia antipartícula este está refiriendo a ese esquema entonces por ejemplo si tomamos ese caso el caso de lo espinor de mayorana o permión de mayorana de mayorana nosotros tenemos que nuestro espinor va a ser por ejemplo lo podemos definir de esa manera o también lo podremos definir solo en términos de una componente de una componente right hand o sea digamos que este es el caso que solo depende de phi de chi entonces cuando hacemos si se acuerdan el operador conjugado de carga significa ser menos i veces gamma 2 por nuestro operador conjugado ¿se acuerdan? ahora nuestro operador el i sigma 2 significa significa por ejemplo que es menos i veces sigma 2 por sigma conjugado o sea chi conjugado en este caso xi conjugado entonces digamos que en el caso formal de un espinor que depende de sus dos componentes chi xi entonces tenemos que el operador xi es menos i sigma 2 xi conjugado y el otro es menos i sigma 2 chi conjugado ¿ya? notar aquí que simplemente estoy tomando como analogía el caso de Dirac sería Dirac para no tener que hacer el cálculo desde cero entonces si se dan cuenta en nuestro caso lo que es chi lo que es xi perdón es ahora chi conjugado entonces eso implicaría que el operador conjugado de carga en este caso sería menos i sigma 2 por chi del conjugado conjugado mientras que en la parte de abajo tenemos i sigma 2 chi conjugado entonces si esto lo analizamos con respecto a esto que está acá el conjugado con el otro conjugado nos va a entregar que estos dos objetos recuerden que el sigma 2 sigma 2 es cero y menos i si no me equivoco con el signo y claro cuando multiplicamos con el menos que está acá el menos i básicamente nos va a poner un uno menos uno en la antigonal y eso va a hacer que las componentes de nuestro chi básicamente las van a intercambiar o sea el que era si chi era básicamente un chi 1 chi 2 como número complejo si hacemos menos i veces sigma 2 chi conjugado por ejemplo el de abajo que está acá nos va a dar básicamente que va a ser chi 2 chi 1 conjugado cada uno y de esa manera vamos a poder identificar las componentes que están acá adentro con las componentes que están fuera de ella entonces eso va a ser súper importante porque nos está entregando esa característica que esa partícula ese espinor va a corresponder al espinor de la misma manera muy bien entonces ¿cuál es la gracia de haber escrito el espinor de esa manera? simplemente que podemos reutilizar lo que es el laranjiano de Dirac que teníamos al inicio o sea el laranjiano que hemos utilizado las veces anteriores para describir a una partícula termiónica ¿se acuerdan cuando vimos el laranjiano de Dirac? por ejemplo el que teníamos acá el que tenemos acá este es el laranjiano de Dirac pero en vez de utilizar nuestro espinor de psi vamos a usar y el psi barra en este caso como todo está contenido en los espinores psi y psi conjugado conjugado carga perdón vamos a utilizar de esa manera y vamos a poder escribir lo que sería el laranjiano de mayorana o el laranjiano para un fermento de mayorana utilizando la forma del laranjiano de Dirac y en ese caso como pueden darse cuenta en este en este diagrama en este laranjiano la única diferencia entre el laranjiano de Dirac y el laranjiano normal y el laranjiano de mayorana es que hay un factor un medio debido a que nosotros ahora tenemos la mitad de los grados de libertad y tenemos que normalizar con respecto a los grados de libertad para que todo sea consistente al nivel de normalizaciones cuando calculemos después el proceso de la física de partículas como las acciones eficaces y cosas por el estilo entonces en ese sentido este objeto que está acá es bastante interesante por ejemplo si tomamos el caso del si barra psi que tenemos acá si se acuerdan para el caso estándar si psi barra esto significaba básicamente era psi barra o chi barra multiplicando a xi y esto formalmente era xi xi más xi barra xi barra ya ahora en el caso del complejo conjugado o el caso de mayorana este término que está acá el primero va a seguir siendo psi si conjugado se carga y por otro lado el objeto que está acá si se dan cuenta este de acá como es básicamente igual que este este va a ser xi conjugado barra xi y si lo juntamos eso va a ser xi conjugado xi xi más xi barra xi conjugado básicamente uno se transforma en el medio conjugado del otro si se dan cuenta este término que está acá tenemos el medio conjugado es básicamente xi barra xi entonces es como si estuviéramos considerando un campo que fuese en análogo que pasaba en el caso de los escalares cuando hablábamos de escaleras reales y escaleras complejas los fermiones mayoranas se comportan en cierto aspecto lo pueden pensar como en una analogía que serían como las versiones reales de un campo escalar complejo o de un fermión te dirá entonces para que tomen la analogía no quiere decir que sea una analogía uno a uno simplemente les estoy diciendo que para que lo puedan procesar piensen que el fermión de mayorana sería el equivalente a un campo escalar real mientras que los fermiones de direct serían equivalente a un campo escalar complejo donde la cantidad de grado de libertad son la mitad en un caso buena muy bien entonces de forma más simple como trabajar con la conjugación de carga es que existe en lo que se llama el operador de conjugación de carga más que simplemente multiplicar por IBC gamma 2 que teníamos acá sino que le vamos a dar una interpretación un poquito más matemática más robusta y en ese sentido se define lo que se conoce como el operador conjugación de carga o básicamente que es una combinación de las matrices de Dirac de tal manera que vamos a poder escribir el operador conjugación de carga en términos del espinor barrado se acuerdan en la ecuación de Dirac teníamos el espinor barrado dando vuelta a tiempo que era el otro grado de libertad cuando escribimos un laranjiano en nuestras coordenadas generalizadas del laranjiano en este caso para no tener que usar el operador C vamos a utilizar el operador barrado como base para poder escribir nuestro laranjiano entonces en ese sentido este operador conjugación de carga va a tener unas propiedades bastante bonitas en principio que la conjugación de carga transpuesto o la conjugación de carga vaga o la conjugación de carga a la menos uno o la inversa de la conjugación de carga es equivalente al operador conjugación de carga con un signo menos adelante eso quiere decir que cada vez que aplique dos veces la conjugación de carga estoy adquiriendo un signo menos relativo y si aplico el otro operador el conjugación de carga sea la menos uno por C por un lado esto me tiene que dar uno la identidad pero por otro lado yo tengo que que esto va a ser C cuadrado y por lo tanto estoy teniendo me está diciendo que C cuadrado tiene que ser menos veces la identidad va a ser una operación de que me va a poder ayudar para regresarme en mi estado por otro lado esa operación el operador de conjugación de carga va a ser súper útil porque si tenemos una matriz gamma mu que está siendo operada por ambos extremos por el operador de conjugación de carga y su inverso lo que nos va a entregar nos va a entregar lo que es la matriz gamma mu traspuesta y con un signo menos adelante eso en parte porque acá este va a tener otro signo menos debido a que es la inversa y etc y en el caso de la representación quiral que en el caso de la representación que nosotros estamos trabajando en el curso el operador de conjugación de cargas es directamente menos y veces sigma 2 que era lo que teníamos antes pero agregando también la matriz gamma 0 de tal manera que este operador que está aquí en esta configuración tiene estas propiedades que son bastante útiles mientras que solamente menos y gamma 2 que teníamos al original al inicio cuando le estaba describiendo los términos básicamente no cumple estas propiedades y son mucho más toscas las propiedades porque van a depender si el elemento mu es distinto de 2 etc como nos pasó cuando estábamos deduciendo como era el espinol conjugado a carga partiendo del espinol original entonces ahí van a tener un montón de cuando más adelante veamos el caso de los neutrinos que nos da el tiempo en el curso después que terminamos el modelo estándar vamos a ver que este operador de conjugación de carga es bastante útil para describir por ejemplo esas partículas o describir otras partículas en extensiones del modelo estándar con partículas que no hemos visto que no son parte de las partículas fundamentales observadas hasta el momento bien entonces aquí les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes lo vean que básicamente conjugar dos veces o sea dos veces la conjugación de carga sobre un espinol nos entrega el espinol original que es lo que tiene sentido ya que se agarra el electrón lo conjugo de carga obtengo el positrón y si lo voy a conjugar de carga obtengo el electrón de nuevo y otras propiedades que también habíamos visto los días anteriores que el si barra fi es igual al si conjugado de carga barra si conjugado de carga básicamente que yo podría escribir mi laranjiano en términos de los operadores de conjugado de carga y por otro lado tenemos que si gamma mu si barra gamma mu si tiene que ser menos si barra conjugado de carga gamma mu si conjugado de carga y eso va a tener otras implicaciones porque más adelante cuando veamos más el mecanismo de Higgs y otras partículas que no hemos visto hasta ahora van a aparecer partículas que se llaman pseudoescalares que la hemos mencionado en el curso y una forma de acoplar un pseudoescalar con un fermión es a través de operadores con términos que llevan la matriz gamma 5 ya que su conjugado de carga y su transformación de paridad nos van a implicar que vamos a tener que usar ese tipo de objetos muy bien entonces ahora vamos a hacer finalmente vamos a empezar a ver lo que son las interacciones y como las interacciones nos van a entregar todo el significado físico desde el punto de vista experimental cuando queremos observar un proceso necesitamos preparar el estado inicial que evolucione en el tiempo que interactúe y posteriormente después de la zona de interacción donde ocurrió el proceso observar los estados que se llaman asintóticos que son los estados que ya no tienen interacción y medirlos entonces este es un sistema que podemos pensar de esa manera que cada vez que una partícula interactúa con otra está sucediendo eso que está aquí tenemos originalmente una partícula inicial con sus características bien definidas como la energía y el momento interactúa donde va a haber algún tipo de proceso entre medio y posteriormente esa partícula sale esa partícula o otra partícula que pueden hacer del proceso de la interacción sale que va a tener la energía y el momento bien definidos en ese sentido podemos pensar que las interacciones hace posible como lo tengo aquí puesto que todos los procesos que dan forma al universo existan entonces básicamente lo que hemos estudiado hasta ahora exceptuando los casos de interacciones electromagnéticas la parte de Scalar QVD y QVD estándar todo lo que hemos visto anteriormente ha sido referido a partículas en estado libre sin interacciones simplemente partículas que se mueven por el espacio de tiempo sin cambiar sus características ahora vamos a hacer énfasis a la segunda parte la parte de la interacción el laranjero interacción lo que hace posible que dos electrones o dos partículas cargadas se repelan si es que tienen cargas distintas o se atraigan si es que tienen cargas opuestas que es lo que sabemos de los distintos experimentos que han sucedido por ejemplo en el electromagnetismo entonces en este caso como les comentaba nosotros siempre vamos a partir de un estado inicial que va a estar en un tiempo menos infinito solamente para hacerlo más sencillo y estos estados debido a las interacciones van a cambiar sus características y posteriormente lo que vamos a medir después de un cierto tiempo tiempo de infinito de nuevo es el estado final el bra inicial y el bra final es lo que vamos a tomar del punto de vista y lo que sabemos que es mecánica cuántica tenemos que preparar el experimento dejarlo evolucionar y después medir cuál es el resultado de esa evolución y eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahora entonces cuando tenemos un estado que evoluciona o que interactúa lo podemos pensar si hacemos un poco la analogía con la mecánica cuántica como que tenemos la acción de un operador donde ocurre algún tipo de transición partimos de un estado inicial y llegamos a través de ese operador que genera la transición de estado a un estado final este operador el operador S o que se conoce como la matriz S es básicamente un operador unitario que eso quiere decir que el operador daga la foto con un jugado por el operador y viceversa o sea cambiando el orden nos van a dar siempre la unidad y va a ser un operador que contiene todas las interacciones que nos permiten generar las transiciones que queremos ver o sea partimos de un estado inicial pero dependiendo como ya saben de mecánica cuántica dependiendo de las condiciones podemos ir a parar a distintos estados finales no solamente a uno podemos parar cualquiera y dentro de las posibilidades el peso que va a estar asociado a lograr la transición va a estar codificado dentro de lo que se conoce como la matriz S o la matriz de scattering y que viene dado la forma de esa matriz S va a venir dada por las interacciones y las simetrías que va a tener el laranjiano entonces de esa manera no podemos ir a parar a cualquier estado final solamente vamos a poder ir a parar a estados finales que sean permitidos ya sea por conservación de energía por ejemplo no podemos ir a parar a estados más energéticos o menos energéticos solamente vamos a ir a parar a estados que tengan el mismo nivel de energía claramente si transformamos las partículas vamos a poder distribuir un poco la energía en energía cinética pero no vamos a poder acceder a todos los estados posibles solamente a los estados permitidos a través de la matriz S de scattering bien entonces por ejemplo si queremos hacer una analogía pensando en un scattering tipo el caso del electrón positrón produciendo o creando el partícula tipo muon antimuon por ejemplo tenemos este proceso que queremos estudiar básicamente eso significa que a nivel del detector lo que estoy haciendo es lanzar por ejemplo un electrón y un positrón que colisiona en algún punto ocurre una interacción y esto me produce un muon antimuon aquí lo que estoy generando desde el punto de vista en esta perspectiva es cómo sería el proceso a nivel de un acelerador de partículas aquí tenemos el BIM de un caso el BIM de electrones y aquí tendríamos que poner los detectores que nos permiten detectar los muones que salen del proceso pero si queremos abstraernos de la de la visión experimental lo que tenemos que es tratar cada uno de estos estados según sus características físicas entonces por ejemplo en este caso para este proceso que es la producción de un par muon antimuon o muon menos y muon más partiendo de la interacción de un electrón y un positrón o la aniquilación de un electrón y un positrón en este caso entonces podemos identificar lo que es el estado inicial y el estado final y sus características por ejemplo el estado inicial en este caso va a estar constituido por todos estados cuánticos el estado cuántico asociado al electrón y el estado cuántico que se sea asociado al positrón ambos estados cuánticos tienen sus características definidas porque son nuestros estados iniciales nosotros los preparamos a nuestro gusto como podamos hacerlo a nivel experimental entonces en este caso en el primer caso el electrón por ejemplo va a ser primero que nada tenemos que saber el tipo de partícula que está interactuando en este caso va a ser un electrón y al ser un electrón ya sabemos sus características la carga eléctrica y los otros tipos de interacciones que tengan que aún no vemos por otro lado nuestro electrón va a llevar un cierto cuadrimomentum bien definido y también en principio si podemos polarizarlo o definir su estado de spin pues también va a llevar un estado de spin bien definido por otro lado el positrón vamos a tener primero que nada saber que es un positrón como estado cuántico su momento y también su polarización de spin eso quiere decir que nosotros vamos a partir por un estado inicial que está compuesto por dos partículas con sus características definidas y así bien como nosotros queremos medir el estado final que es de muones aunque podría ir a parar a otro tipo de estados finales pero nos vamos a centrar solamente en este caso simplificado entonces el estado final va a depender de dos partículas o dos estados cuánticos donde estos estados van a ser el muón que va a tener sus características propias como una masa distinta a la del electrón un momentum distinto que va a venir dado en parte por la conservación de la energía del momento un spin una polarización de spin donde también van a entrar leyes de conservación por ejemplo conservación del momento angular y eso para el muón y lo equivalente va a pasar para el anti-muón va a tener una masa distinta un momentum distinto y un spin distinto a los originales con respecto al electrón y al posición en este sentido aunque acá simplemente estamos poniendo una cosa bastante simplificada que dice que el estado cuántico final es igual a un operador actuando sobre el estado cuántico inicial esos estados cuánticos lo estamos haciendo de manera abstracta como inicial y final en realidad son objetos compuestos de estados de partículas y esos son los estados que vamos a estar trabajando bien entonces cuando pensamos en la matriz S en la matriz de scattering estamos pensando básicamente en describir las interacciones que están que nos permiten conectar el estado inicial con el estado final y para eso resulta más útil utilizar lo que son los diagramas de Feynman y en este caso por ejemplo tenemos que nuestro estado inicial electrón positrón es el resultado o la forma de interactuar que tiene es básicamente a través de un fotón que es lo que vimos en el caso de QED anteriormente que estamos viendo los diagramas de Feynman los vértices en esos pasos pero también va a actuar interactuar vía lo que se conoce el bosón Z que viene de las interacciones débiles que todavía no hemos introducido las interacciones débiles pero simplemente les estoy comentando en este caso que el electrón y el positrón van a poder interactuar a través de ese vértice donde básicamente esos dos estados se aniquilan producen un Z o un fotón y ya sea el Z o el fotón se desarman para producir un muón y un antimuón que es nuestro estado final entonces eventualmente todos estos estados iniciales y finales van a estar conectados a través de procesos de interacción no solamente no se imaginen que simplemente un estado se convierte por azar o por magia sino que hay reglas detrás que nos permiten ir desde un lado hacia el otro lado de manera predeterminada en cierta manera por las mismas simetrías que tiene nuestro laranjeano y eso son en cierta manera una forma relativamente sencilla de visualizar los procesos a través de lo que se conocen como los diagramas de Feynman y en este caso un diagrama de Feynman para este proceso va a ser de esta manera por ejemplo y no sé si lo antes de 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 continuar en esta parte por ejemplo dependiendo nuestro estado inicial y nuestro estado final nosotros vamos a poder tener distintos tipos de diagramas de Feynman para poder modelar la interacción por ejemplo alguien que quisiera por ejemplo modelar la interacción entre un electrón y un positrón que va a parar a un electrón y un positrón a un electrón a un par de electrones va a parar a otro par de electrones básicamente lo que sería si lo quisiéramos ver al nivel del laboratorio sería tenemos un electrón tenemos otro electrón primero van con un cierto momentum después se van a repeler en principio debido a la interacción del campo electromagnético y un electrón va a parar para arriba y el otro va a parar para abajo por ejemplo y de esa manera nosotros tenemos que es el proceso y que nosotros desde un punto de vista clásico alguien lo modelaría utilizando la fuerza de Lorentz de una partícula generando sobre el campo eléctrico de la otra el campo electromagnético de la otra y tratar de ver cómo es la dinámica de las partículas puntuales del electrón es el caso clásico pero del punto de vista de QED o de la mecánica cuántica de la teoría cuántica de campo nosotros podemos visualizar ese proceso utilizando los diagramas de Feynman recién le había escrito por ejemplo que nuestro nuestro lego básico en QED para nuestras partículas es básicamente por ejemplo tenemos el fotón y aquí tenemos el electrón o el positrón sé que lo estamos viendo de esa manera pero también lo podríamos ver de esa manera y aquí tendremos un electrón un electrón que emite un fotón ya dependiendo como estemos viendo la línea de tiempo recuerden que solamente para para visualizar esto recuerden que partículas que van bueno este lo puse al revés perdón este que está acá sería electrón y este sería positrón recuerden que partículas que van atrás hacia el pasado son las antipartículas y partículas que van a ser presentes son las partículas entonces en ese sentido este positrón a la hora de ir hacia adelante del tiempo es un electrón siempre ha sido el mismo objeto entonces por ejemplo este tipo de proceso básicamente el proceso completo lo podríamos visualizar como un electrón que sale como electrón intercambia un fotón con el otro electrón por ejemplo y ahí podríamos visualizar ese proceso entonces tenemos que dos electrones intercambian un fotón y se desvían cada uno por su lado pero como bien ustedes más o menos intuyen en mecánica cuántica no solamente existe una forma de realizar el mismo proceso final entonces por ejemplo en este caso también existiría lo que sería el proceso cruzado que significa que nuestro electrón con nuestros electrones iniciales que vienen aquí intercambian un fotón pero le vamos a poner numeritos uno dos tres cuatro pero este electrón en vez de ir a parar en la dirección que teníamos acá lo vamos a hacer que va a salir con el momentum cuatro mientras que el otro pasa por arriba por decirlo de una manera y va a parar allá con el momentum tres entonces en ese sentido también tenemos que considerar el caso donde el momento el electrón que salía hacia un lado este electrón que está acá podría ser el otro electrón de esta otra patada final entonces en ese caso la mecánica cuántica y la actividad cuántica de campo nos dice que en principio tenemos que considerar todos los posibles caminos que nos lleven al mismo estado final que queremos medir o sea como nosotros no sabemos distinguir entre si el electrón que salió para un lado o para el otro si lo intercambiamos desde el punto de vista de nuestro detector va a medir solamente que un electrón con un cierto momento tenemos que considerar todos los posibles caminos que notan las interacciones que nos permitan ir del estado inicial al estado final independiente en el caso de que los estados finales sean indistinguibles unos de los otros entonces bien para esto para entender lo que son las transiciones y las interacciones recuerden que ahora se pone un poquito el lenguaje un poco más ambiguo en cuanto a que cuando hablamos de transiciones se transforman transiciones interacciones van a ser muy similares en naturaleza ya que son el acto de afectar de una cierta manera a un estado cuántico inicial y transformarlo en otro estado cuántico o sea en ese contexto una transición pero esa transición puede venir generada a través de una interacción por ejemplo en el caso de nuestros electrones que emitían fotónomas bien entonces cuando nosotros cuando ustedes vieron el curso de mecánica cuántica ustedes vieron lo que se llamaba el operador de evolución temporal básicamente era lo que salía de actuar con el Hamiltoniano sobre un sobre un estado cualquiera por ejemplo este operador nos iba a decir cómo el estado cuántico evolucionaba a medida que el tiempo pasaba entonces en nuestro caso vamos a utilizar ese concepto el operador de evolución temporal para poder motivar de dónde viene la matriz de scattering el operador de scattering o la matriz S perdón y cómo podemos entender los procesos entonces por ejemplo la amplitud asociada a la evolución de ir del tiempo T0 al tiempo T1 básicamente aquí le vamos a poner una de amplitud la amplitud cuántica era hacer el bracket entre el estado final al tiempo T1 con el operador de evolución temporal que nos lleva del estado T0 del tiempo T0 al tiempo T1 actuando sobre el estado inicial T0 entonces básicamente nosotros en mecánica cuántica calculábamos amplitudes que después para transformarlas en probabilidades hacíamos el módulo cuadrado o sea multiplicábamos esa amplitud por su complejo conjugado con su hermítico conjugado y de esa manera podemos construir la probabilidad de un proceso acá va a ser exactamente bueno muy similar en el sentido que vamos a calcular amplitudes y posteriormente para calcular el proceso observable vamos a tener que hacer el módulo cuadrado de la misma manera que ocurría en mecánica cuántica entonces esto que está acá que tenemos estado final y estado inicial son básicamente el mismo objetivo que tiene la matriz S la matriz que les mostraba al inicio el operador que actúa sobre los estados iniciales y nos da como resultado los estados finales en tiempo infinito solamente que aquí tenemos que tomar los límites donde nuestro tiempo inicial donde está donde conocemos el estado inicial es menos infinito y nuestro tiempo final va a ser cuando el tiempo va a más infinito básicamente tenemos los extremos del universo ahora alguien podría decir nosotros no estamos en un estado o no estamos en el contexto donde podemos tirar el tiempo más infinito o menos infinito a voluntad y aquí se tienen que acordar de lo que hablábamos cuando veíamos lo que eran las unidades naturales del punto de vista del contexto de física partícula cuando estamos trabajando con energías de gigaelectronvolto o electronvolto o megaelectronvolto que son el espectro donde vienen las partículas para ellas ya un segundo es como si fuera infinito entonces los procesos las transiciones ocurren a unas casas tan rápidas en cierta manera también a niveles de transiciones que son comparables con con transferencia de información a la velocidad de la luz en ese contexto ya que van a ser estados causales que tomar menos infinito y menos infinito son tiempos que para nosotros son tiempos cortos pero para las partículas son tiempos muy largos o sea las interacciones son tan rápidas en ese contexto o sea la transición que ocurre cuando estamos viendo aquí el choque de dos electrones el punto cuando ocurre esa transición ocurre a distancias tan pequeñas y en tiempos tan breves que básicamente que están permitidos por el principio de incertidumbre que nos permiten decir que tiempo menos infinito y más infinito son básicamente un segundo de diferencia pero para las partículas es un tiempo infinitamente largo bien entonces de esa manera utilizando lo que ustedes más o menos intuyen lo que hace el operador de evolución temporal es lo que nos permite entender este operador de scatter o la matriz S o el elemento F F F coma I de esta matriz ya que como es una matriz va a tener muchos elementos con índice I y muchos elementos con índice F que son todas las combinaciones que podemos ir de cada punto a cada punto bien ahora esta matriz S de hecho va a estar relacionada muy íntimamente con los procesos de interacción tipo colisión entre partículas entre estados o interacción entre estados o transición entre estados de tal manera que por ejemplo la matriz S nosotros la podemos pensar que es la identidad más un término que se le llama la matriz de transferencia que hace posible las transiciones entonces por ejemplo si nosotros consideramos la matriz S ir al estado yécimo al estado F existe una probabilidad no nula que es lo que está indicando esta delta de Kronecker que está acá de que nuestros estados pasen sin afectarse en el sentido que yo puedo partir del estado inicial y terminar que mi estado inicial mi estado final corresponde al estado inicial y eso significa que no hubo ninguna interacción que no hubo ninguna evolución básicamente que nuestros estados los preparamos de una manera pasó el tiempo desde menos infinito hasta más infinito y quedaron exactamente en la misma configuración y eso es lo que está diciendo este término que está acá que existe una probabilidad de que nuestros estados no interactúen y toda la parte que no tiene que ver con la interacción o sea que tiene que ver con la interacción con los cambios con las transiciones entre estados cuánticos desde que el estado inicial ya no es el estado final donde ha cambiado ha habido un proceso de cambio entre estados está medida en esta matriz de transferencia entonces básicamente imagínense que podemos tener un estado inicial que viene va a haber una cierta probabilidad de que nuestro estado inicial quede exactamente igual y otra probabilidad medida a través de esta matriz de transferencia que nuestro estado inicial ahora que el estado final es distinto que el estado inicial y eso es básicamente lo que va a estar pasando cuando consideremos partículas que colisionan nuestros electrones y positrones o electrones que te estábamos viendo en el ejemplo anterior también puede estar el caso está incluido en el cálculo de la interacción que nosotros lanzamos estas partículas y estas partículas básicamente o iban tan rápido que no se vieron y no interactuaron y básicamente pasaron una al lado de la otra sin transferirse información en cuanto a momentum y energía mientras que pueden haber otros casos donde sí interaccionan y se desvían se desflejan y ocurre el proceso de scattering propiamente tal bien entonces para seguir con las definiciones porque en esta parte formalmente como no estamos haciendo un curso de teoría cuántica de campos pero todo esto lo que estamos viendo es parte de un curso de teoría cuántica de campos especialmente esta parte de transiciones simplemente estamos viendo la motivación de los elementos para poder calcular procesos de scattering directamente leyendo desde el laranjiano o sea aquí no estamos estamos haciendo un puente entre la estructura formal que es un curso de teoría cuántica del campo y la parte más efectiva que es lo que nos interesa para calcular procesos a nivel de física partícula siguiendo con eso entonces si a la matriz S que básicamente es la matriz que incluye todos los posibles caminos le quitamos la identidad o por lo menos dejamos solamente la parte que tiene que ver con la matriz de transferencia nosotros vamos a poder darnos cuenta que esa amplitud la amplitud de ir del estado F del estado I al estado F excluyendo los casos donde el estado I va a parar el estado I la vamos a poder escribir como un término que depende bueno estas son normalizaciones el 2pi a la cuarta pero vamos a incluir dentro de nuestra transición la conservación del cuadrimomento aquí nos vamos a o sea eso se nace a través de la simetría de Lorentz de nuestro laranjeno laranjeno de física partícula siempre van a tener la simetría de Lorentz incluida pero del punto de vista de transición nosotros ya sabemos como se tiene que conservar el cuadrimomento lo vamos a implicar forzar en este caso o que nace también el cálculo pero va a depender de esta delta de Dirac de cuatro dimensiones donde tenemos el momentum final total menos el momentum inicial total ahora todo eso va a estar multiplicado por un elemento que le va a llamar M que este objeto se le va a llamar la amplitud amplitud de colisión que básicamente ese es el objeto que nosotros en el curso vamos a calcular a partir del laranjiano todo esto que está acá atrás o sea todo esto que está acá la explicación formal hay que verla a nivel del curso de teoría cuántica de campo y eso va mucho más allá del nivel de un curso de licenciatura pero nosotros sin necesidad de meternos en teoría cuántica de campo podemos ya calcular esta amplitud y por lo tanto vamos a poder calcular procesos de física partícula sin necesidad de esa parte todavía bien entonces cuando calculamos una amplitud y en este caso hay que hay que ver otros el contexto de la mecánica cuántica como ha pasado anteriormente que aquí tenemos que hacer pesarnos o recordar muchos conceptos de mecánica cuántica como les decía originalmente o como viene en mecánica cuántica también al nivel de la ecuación de Schrodinger cuando consideramos los estados iniciales y finales tenemos que considerar todos los posibles caminos que nos lleven a las mismas configuraciones entonces en este caso en el caso de la amplitud de la amplitud que tenemos del estado inicial al estado final que veíamos acá que aparece en ese término que está ahí tenemos que considerar la amplitud de los distintos procesos de los subcaminos que nos llevan al mismo estado final entonces por ejemplo en el caso básico de la aniquilación electrón-positrón que nos lleva a la producción de un par mugón-ante-mugón existen dos caminos posibles el camino posible donde el electrón y el positrón se aniquilan produciendo un bosón Z y el camino donde el electrón y el positrón se aniquilan produciendo un fotón donde posteriormente ese bosón Z y ese fotón se desintegran y producen un par mugón-anti-mugón entonces en ese sentido tenemos dos caminos posibles y por lo tanto tenemos dos amplitudes la amplitud ambas nos van a parar en el mismo estado final dos mugones con la misma configuración de momentum y la misma configuración de spin que queremos medir pero podemos irnos por el camino del bosón Z o nos podemos ir por el camino del fotón entonces cuando uno quiere calcular un proceso en partículas uno tiene que considerar todos los posibles caminos que nos llevan del estado inicial al estado final y eso es lo que a veces si es que han escuchado o si han visto algo en el tema relacionado a veces lo que se se argumenta con lo que se llaman las integrales de camino que en principio los estados viajan desde el estado inicial al estado final usando múltiples caminos al mismo tiempo simplemente uno ve el estado final cuando hacemos la probabilidad a través del módulo cuadrado pero en principio los estados cuánticos los campos van explorando todas las posibilidades al mismo tiempo bien entonces como les decía un proceso en principio una amplitud de scattering del proceso final puede estar compuesta de distintas amplitudes de scattering de los distintos caminos que nos permiten construir el estado final y eso va a ser una regla que tienen que acordarse siempre mientras podamos ir de distintas formas desde el estado inicial al estado final tenemos que considerar todos los caminos ya que todos los caminos son probables y todos los caminos nos van a entregar información relevante algunos caminos van a pesar más que otros debido a las características en cuanto a la partícula que está en medio cuál es la masa de la partícula que está en medio cuál es el acoplamiento o la intensidad de la interacción pero en principio siempre tenemos que considerar todos los caminos que nos permitan ir desde el estado inicial que queremos al estado final que queremos observar bien entonces lo que básicamente lo que les estoy contando acá es lo que está resumido en lo que vimos acá con la amplitud que podemos ver a través de distintos caminos pero también existe otra particularidad que tienen las amplitudes es el hecho que no solamente existen caminos lo que se conoce como teoría de perturbación en este caso que eso quiere decir que un proceso lo podemos construir de distintas maneras pero también introduciendo nuevas partículas dentro del proceso mismo por ejemplo queremos calcular el decaimiento de un fotón o bueno o de un bosón Z para que sea más sencillo en un electrón y un pósitrón por ejemplo en principio podemos tener el acoplamiento el decaimiento donde el bosón Z directamente se desarma en estas partículas pero también podríamos construir porque nos lo permite el principio de incertidumbre el caso donde el bosón Z se desarma en otras partículas por ejemplo muones bueno en este caso no podemos desarmarlo en muones pero por ejemplo podríamos desarmar en neutrinos y esos neutrinos a través de otra partícula que es el bosón W nos va a terminar produciendo electrón y pósitrón entonces de esa manera nosotros en realidad vamos a calcular los procesos que se conocen a nivel árbol que son los procesos más pequeños en complejidad porque estos que están acá nacen también de la parte cuántica de escribir los procesos en física de partículas o sea básicamente cuando yo le digo que podemos irnos en muchos caminos en realidad cuando uno habla de muchos caminos son infinitos caminos y esos infinitos caminos vienen en parte cuando empezamos a incluir procesos que cada vez se escriben de manera un poco más compleja pero al depender de estos parámetros que son los acoplamientos que nos miden la interacción que son por lo general esos valores son menores que uno son series que tienden a converger entonces básicamente con el primer término ya nos da un orden de magnitud del proceso que es lo suficientemente adecuado para algunos casos pero si el experimento es muy preciso tenemos que ir a ir reduciendo a ir considerando cada vez más procesos a lo que se conocen mayores órdenes en teoría de perturbación o también que se denomina en hacer cálculos a loops loops porque aquí tenemos un vamos a tener un momento dando vuelta aquí le van a llevar a más loops y eso nos va a mejorar la precisión de predicción de nuestra teoría por ejemplo en el caso que ha estado sonando hace un par de meses que es el acoplamiento la medida del momento dipolar anómalo del muon esos son cálculos el experimento es tan preciso que para poder hacer una corroboración experimental o sea para poder ver cuánto es lo que predice el modelo estándar con el experimento el cálculo dentro del modelo estándar ha tenido que ser llevado a lo que se conoce hasta 7 u 8 loops o sea estos procesos pero agreguen 7 u 8 de zapolitas dando vueltas por todos lados en nuestro cálculo es un cálculo complicado matemáticamente hablando no es para el curso acá pero para que sepan que en realidad cuando uno habla de que hay que considerar todos los caminos en principio son todos los caminos absolutamente todos los caminos incluyendo los que son a órdenes en teoría de perturbaciones que son mucho más grandes muy bien entonces para ir ya terminando por la clase de hoy ya que ha sido bastante cargada de conceptos que tal vez tienen que recordar bueno el próximo miércoles tienen la prueba pero el viernes vamos a empezar a ver lo que es la teoría de perturbaciones que le estaba nombrando ahora y cómo esa teoría de perturbaciones nos permite calcular los procesos de este estilo por ejemplo la interacción electron-positron a buones de una manera mucho más sencilla que tener que hacer o tener que entender toda la matemática detrás de la teoría cuántica de campos básicamente aquí estamos tomando los conceptos que nos da el laranjiano que es la base para describir el mundo de la física de partículas y cómo a través de los acoplamientos o los laranjianos de interacciones que hay entre los distintos campos nos permite calcular directamente esta amplitud M sin necesidad de entender a cabalidad porque igual eventualmente tendrán que entender lo que es la teoría cuántica de campos porque eso ya es un curso de nivel muy de posgrado bien vamos a dejar la clase hasta acá recuerden que el miércoles tienen clase así que ese día no vamos a tener clase solamente ustedes van a tener la prueba y el viernes vamos a continuar viendo lo que es la teoría de perturbaciones y cómo esta nos ayuda a calcular procesos de física partícula y cuál es la regla porque eventualmente se puede sistematizar el cálculo de procesos de secciones eficaces que vamos a ver que son o de tasas de decaimiento de tiempos de vida media de partículas cuando son partículas inestables y esa sistematización se puede realizar en este curso por eso la vamos a poder ver sin ningún problema bien si tienen dudas preguntas me las hacen ahora después vamos a ver